Hola amigos los canarios, hola amigos de youtube, mira que tiempacito hace Os voy a decir una cosa Si no pasa nada, si no pasa nada, la semana que viene ya me junto con los 200 primeros pichones De la primera puesta A los 3 días puse este, que hay que mirar los días 14, dentro de 2 días 14, 21, 27, 18 y 23 Que me han fallado 2 machos, 2 machos Este de aquí, que obviamente alguno me tiene que fallar, yo digo como siempre lo malo Este de aquí, me ha fallado Pero bueno, que vamos a intentar recuperarlo Y este de aquí, también me ha fallado, pero bueno, vamos a intentar recuperarlo Este mosaico En fin, a lo que vamos Ah bueno, antes del sorteo Como siempre os quiero decir Me ha llegado ya la tienda del canario.com Tribiotis Para mi es de los 5 mejores productos que hay en la onicultura Esto es mano de santo Os lo digo de verdad, porque la última vez pedí 60 y se vendieron volados Y esto va a durar muy, muy, muy poco Muy poco, que lo voy a quitar del todo Lo voy a guardar en la neverita Y a lo que vamos, que os quiero decir Como siempre, un nuevo concurso Gracias por los 30.000 suscriptores Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias por estar ahí Muchísimas gracias Muchas gracias, os lo tengo que agradecer Que muchas gracias Muchas gracias por todo el que me ayuda Con la tienda del canario Que me está costando mucho Estas paritas las estoy yo, como digo Las estoy yo recuperando Y un nuevo concurso, como siempre Este me gusta de adivinanza Se va a llamar, si a ciertas ganas Lo veas que está igual Estos están pisados Pisados Este está poniendo Estos están pisados Estos están pisados Estos están pisados también En fin Esto me ha salido dos machos Estos son dos machos Y en fin, vamos Un poquito a poco Porque machos tengo yo Como digo yo Estos me han puesto a veces Y sale estos rizados blancos Y a lo que vamos Al concurso Aunque no lo creáis Hay aquí 100 100 parejas 100 parejas Os voy a decir un dato Que así entre el 5 y el 10% De todas las parejas Fallan Si adivináis Y yo no miento Si adivináis el número de pollo Que había ni ya este año Os lleváis un premio Si acertáis Si acertáis Si acertáis Os lleváis Un canario Cualquiera Si habéis comprado La tienda Del canario Punto com Si habéis comprado La tienda Del canario Punto com Lleváis una pareja La que queráis De cualquier gama Que nada más Pon un numerito Justamente aquí debajo ¿Vale? Que si lo acertáis Yo tengo aquí Yo más Como siempre me gusta Tener anillas de sobra Tengo 800 anillas Aquí Este número 800 Que estará por aquí Que yo no miento Ni nada Que está aquí El 800 Este será El 800 ¿No? Este Este de aquí El 800 ¿Lo ves? El 800 El 800 No voy a sacar Ni de broma Pero bueno Si queréis poner el 800 Ponéis el 800 Y ya sabéis Solo pone un número Un número El número de pichones 100 parejas hay 100 parejas Porque aunque os creáis Que hay Aquí hay hueco Aquí para que no está Este está Lo ves Este está hueco Hay 100 parejas Y de ahí se ha cogido Todos los porcentajes Todo, todo, todo Todo Porque a mí me viene muy bien A mí me gustan Los números enteros Porque Que os digo Obedece un dato De nada más De porcentajes El 92% De los huevos Están pisados El 92% El que ha fallado Que decía Por ejemplo este Que es un macho Que es viejo Un macho con dos hembras A esta le ha faltado Un huevo Y a esta le ha faltado Otro Los dos últimos Pero bueno Ahí está Y este igual El campeón de España Y este ha sido Campeón del mundo En su momento Pisao Y los dos pisados Y para adelante El 10-18 Ya me nacen Haceros nuevos pichones Y así Ya sabéis En el nuevo concurso Si acierta Gana Y ahí vamos Que por cierto También se me ha muerto Una pajarita Que lo tengo que Que enseñe Que como siempre digo Que no tengo yo Porque oculto nada Está por ahí Lo ven Ahí se ve en el fondo Un huevo atravesado Que es que Son demasiadas Algunas caen Todos los años Y en fin Os dejo ahí Es abierto Quien Como es Que quiera participar Ya sabéis Números de ejemplares Que voy a sacar este año Y yo no miento Porque así se ha costado La estadística 100 parejas 100 parejas Porque aunque veáis así Son 100 parejas Porque aquellos Están huecos Están huecos Que no hay nada Son 100 parejas Las que hay 100 parejas Bueno ya hay 99 La cosa que se me ha muerto La para Pero que vamos a hacer Yo no quiero que se mueren Ninguna pajarita Pero bueno Para eso estamos aquí Que lo llego a haber visto antes Ahí vamos ¿Vale? Ya me decís lo que sea Y ponedlo por aquí Muchas gracias Y como siempre Os veo aquí Con esta gran canaria Que esta mosaica Que yo creo que esta me va a dar Alegría Estos pichones de aquí ¿Vale? Con este padrito de aquí En fin Os veo Hasta otro amigo Los canarios Hasta otro amigo En Youtube Un gran saludo Y hasta el próximo vídeo Y ya sabéis El tribioti Que vuela ¿Eh? Que vuela Que vuela el tribioti Hasta luego